Vamos ahora con todo lo que hemos vivido durante las últimas horas, esta jornada de intenso frío, de la caída de Aguanieve, de la nevada que se dio también en algunos puntos carreteros aquí en el estado de Nuevo León. Vamos con el recuento porque Nuevo León se ha pintado de blanco lo que se vivió durante el día de hoy. Le vamos a mostrar las imágenes a continuación, las imágenes captadas en algunas de las carreteras, cierres que se dieron en diferentes puntos de nuestro estado. Durante la madrugada del día de hoy, autoridades de la Policía Federal y de Protección Civil del estado de Nuevo León realizaron recorridos tanto en la carretera a Nuevo Laredo, la carretera libre, la autopista, la de Cuota. Asimismo, la carretera libre a Saltillo, así como la autopista hacia la capital del estado de Coahuila. Autoridades estatales comentaron que este clima, la imprudencia de algunos automovilistas ocasionó incidentes viales. Afortunadamente, reportamos esta noche saldo blanco aquí en el estado de Nuevo León. Entre los cierres, más significativo, sin lugar a dudas, lo que se vivió allá por el rumbo de la cuesta Mamulique en la carretera a Nuevo Laredo. Bueno, precisamente vámonos con el reporte de lo que se vivió tanto en la carretera libre como autopista de Cuota hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aquí los detalles. Decenas de conductores quedaron varados después de que las autoridades cerraran la carretera y la autopista Laredo. Así amanecimos en la cuesta. La nieve formó una capa de más de 25 centímetros, lo que impidió el paso de los vehículos. En un recorrido por la carretera libre se captó cómo la nieve comenzaba a entorpecer la vialidad desde el kilómetro 44. Está muy bonito el paisaje, todo blanco. Algunos de los afectados compartieron imágenes a través de redes sociales, donde se aprecia la larga fila de vehículos. Tomas aéreas muestran la gran cantidad de unidades de carga que se quedaron detenidas en ambas circulaciones. Incluso algunas familias tuvieron que ser rescatadas vía aérea por personal de protección civil. Pequeños y personas de la tercera edad fueron trasladados a las instalaciones de la corporación, mientras que al resto de los afectados se les llevó comida y agua. Juan César Martínez, Noticieros Televisa. Y claro, hubo situación de riesgo para los automovilistas y para los transportistas en esta misma día. Tanto la carretera libre a Nuevo Laredo como la autopista de Cuotan se implementó un operativo para poner a salvo y para atender sobre todo a aquellas personas que lo requerían, que tenían alguna condición especial. Aquí tienen los detalles. Cientos de automovilistas varados en la carretera Laredo a consecuencia de la nieve tuvieron que estar rescatados en helicóptero por elementos de protección civil de Nuevo León. Aquí estábamos varados desde anoche, una nevadita sabrosa. Aquí la raza tiene hambre ya, tienen hambre. Aquí vamos a ver con los sobrevivientes. ¿Qué le falta, raza? ¿Qué le falta? Comida, comida, hay que comer, café. Porque no tenemos comida para mañana, para rato de la noche. ¿Desde qué hora hasta aquí? ¿A quién los pescó? A las 8 de la noche del día de ayer. No nomás somos nosotros, son un maravos de familia. ¿Ya les trajeron algo? No, nada. De esta manera fueron resguardados en las instalaciones de la dependencia. Entre ellos estaba la señora Olivia, que junto con su familia, donde viajaban dos menores de edad, regresaban de realizar compras en Laredo. Sí estuvo muy difícil la noche, porque traíamos una bebé de cuatro meses, la otra de dos años. Y más que nada nos preocupamos por eso, ¿verdad? Porque, por ellas. Pero, pues sí, hubo bastante frío, muchísimo frío, pero, pues ahí, con cobijitas y las chamarras. Y mi esposo prendía el carro para poder, en la calefacción, pero, pues tenía temor de que nos quedamos sin gasolina. Rosario y sus tres hijos acompañaban a su esposo, operador de tráiler, cuando fueron sorprendidos por la nieve. Soy de aquí, de Ciénega de Flores. ¿Y dónde está usted? Mi esposo es operador de tráiler, y, pues, ayer nos marcó a las tres de la tarde y me dice, ya tenía tiempo, como un mes más o menos, que no veía, no nos veía. Y, este, se le hizo fácil, voy a pasar por ustedes, este, y, pues, bueno, pues también pasó. Dijo, voy y vengo, o sea, nunca lo esperamos, ¿verdad? Y ya de regreso nos quedamos a mitad de camino. Otro caso fue el de Genaro, quien tenía que tomar medicamento, pero como el agua se había terminado, todo se volvió complejo. Oh, venía de la ciudad de Dallas. Este, pues, bueno, una emergencia médica, pero sí se complicaron las cosas ahí en el paso. O sea, nunca imaginamos que se iba a poner difícil, muy, muy difícil. Y le llamamos a mi hijo, le decía a mi hijo, pues, es que ven por mí, porque está muy difícil. Intentó ir, pero muy difícil. Y, este, y, pues, es que la situación es incómoda para mí, pero, este... ¿Cuál era la emergencia médica, mi señor? Ah, problemitas de salud, de salud. Problemas de salud, sí, mi hija, mi hija, venía de emergencia, venía, vengo desde la ciudad de Dallas. Este, y era muy difícil, porque el medicamento que traigo, y ya no había agua, y ese alimento que, es medicamento que tengo que consumir con agua. Y le hablaba a mi hijo, tengo cinco años de no verlos. Protección Civil informó que tratarían de rescatar el mayor número posible de familias, mientras la nieve y el hielo se disipan. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Ya desde poco después del mediodía, fueron reabiertas a la circulación todas estas vías terrestres, que definitivamente registraban serias complicaciones a raíz de la nieve, que se estuvo presentando desde la madrugada de hoy viernes 7 de 8 de diciembre. Vámonos muy cerca de este punto carretero, municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, donde también apareció con un manto blanco, una postal muy invernal. Los bellos paisajes que se dibujaron en el municipio de Ciénega de Flores sorprendieron a sus habitantes. Un manto de nieve cubría las montañas y algunas cabañas que se ubican a un costado de la carretera Laredo. Hubo quienes aprovecharon la nevada para acudir a divertirse un poco, como esta familia del municipio de Suazua, que llegó hasta el kilómetro 44 de la carretera libre. Los más emocionados con la caída de la nieve fueron los pequeños. Pues es un... se ve muy poco para acá esto, y pues atraer un ratito a que conozcan algo de la nieve. ¿Estaban en su casa y de repente se dieron? Sí, pues es que aquí vivimos en Suazua, aquí vivimos en Corto, no vivimos lejos entonces. Pues nomás vinimos a ver qué tal estaba para acá, y pues está muy bonito. ¿Veis algo? Muy, muy bonito. Nunca me había tocado ver. Que me pudieran traer para jugar a la nieve. Oye, ¿te imaginabas que era así divertido? Sí. ¿Y qué tal te lo estás usando? Muy bien con mi familia, y estoy jugando a que nos aventamos nieve. La cabecera municipal también se pintó de blanco. La nieve cubrió los vehículos y los techos de las viviendas. Una postal que jamás olvidarán quienes tuvieron oportunidad de disfrutarla. Juan César Martínez, Noticieros Televisa. Y otro de los parajes también muy concurridos durante la mañana de este viernes, sin lugar a dudas, el Parque Ecológico Chipinque. ¡Gracias! La naturaleza nos adelantó este viernes un regalo de Navidad. La nieve pintó de blanco el Parque Chipinque en el municipio de San Pedro, y se convirtió en un gran atractivo para miles de familias regiomontanas. La nevada comenzó poco después de las 5 de la mañana, y fue necesario cerrar el acceso de automóviles desde la avenida Gómez Morín. El fenómeno meteorológico hizo olvidar por completo las obligaciones escolares y laborales. No, la verdad, no es la primera vez. ¿Qué tal? Muy frío. Muy frío. Sí. ¿Usted se llama, amiga? Alejandra. ¿Y qué tal la nieve? Muy bonita, pero sí te congelas. ¿Sí? Sí. Sí hay clases, pero hace mucho frío y no voy a ir. Conforme avanzaba la mañana, la nevada fue más intensa, y poco a poco decenas de personas comenzaron a llegar. Varios vehículos lucieron tapizados de nieve, debido a que la nevada también se registró en diferentes colonias aledañas a la zona de Chipinque. Algunas personas aprovecharon desde temprano para disfrutar de un espectáculo natural pocas veces visto en el área metropolitana. ¿Hasta arriba subiste? No, aquí arriba nada más. ¿Aquí cerquita? Sí. Se llama Olaf, ¿no? Olaf. ¿Cómo se llama tu mono de nieve? Hola. ¿De dónde vienen ustedes? San Nicolás. Ah, de lejitos. Pues sí, un poquito. ¿Ya habías visto así blanco esta zona? No, la verdad es que no. La primera vez que me toca venir, ahora sí que disfrutar de lo bonito. ¿Sí, la zona? No me había tocado así muy bonito, la verdad. Ahora sí se siente la Navidad. Sí, ya se siente la época navideña. La carretera rumbo a la meseta fue abierta solamente al paso peatonal debido al riesgo por el hielo que cubría la carpeta asfáltica. El camino hacia la zona alta de la sierra presentó un paisaje nevado y similar a los que se observan en algunas ciudades europeas. Varias personas que pasaron la noche en el hotel del parque o que se aventuraron a caminar más de siete kilómetros a un grado bajo cero pudieron disfrutar de la meseta. ¿Cuántos tardaron en subir hasta acá? Uh, no hombre, es que nos paramos y las fotos y todo, pero más o menos como que unas tres horas. Se ocupa algo de condición para llegar hasta acá y aguantar el frío. ¿Y qué tal el frío precisamente? Sí, pues estaba fuertecito, hay que venir bien agregado para poder aguantar y poder estar aquí. Así fue como miles de regios adelantaron la Navidad este viernes en Chipinque. Y es que aunque no hubo regalos como cada 25 de diciembre, al menos la naturaleza les dio una probadita de lo que sería una blanca Navidad. Con imágenes de Javier González, Luis Besa, Noticieros Televisa.